¡Hola gente! Estamos con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con la ronda que no tuvimos que pasar y estamos en el cuarto capítulo de hoy. Hoy vamos a pasar la parte que hemos podido pasar. ¡Vamos Dios! ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Sí! ¡Vamos con la ronda! ¡Ahora les amad bowel finals! ¡Romenar un video en el momento! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mamá! 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 Pues con el Monster, seguimos con el level. Con el Monster, vos podéis, vos podéis... 500 puntos por eso, por dar la vuelta. Vamos a ver... ¡Mamá! Mil puntos por dar la vuelta y... ...seguir derecho. ¡Mamá! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Vamos con el siguiente level! ¡Vamos! ¡Vamos! En la B, en la B y en la A, arriba, what the fuck, así vamos. Vamos con el siguiente, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Vamos con el level. 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 Vamos con el level.